Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar unas capturas que tengo por aquí que hacen bastante gracia, ¿vale? Oye, lo he hecho ahora mismo. Chavales, 777.000 de moneda. Este es el vídeo que lo vamos a eliminar vosotros conmigo. El vídeo que he hecho de el pincel, que si no lo has visto, pues, id a verlo. Lo eliminamos. O sea, también el vídeo, los minions. Es un vídeo de los minions que eliminar. Y, chavales, que nos quedamos a una corona. O sea, un trofeo para subir a arena este. Arena 10. Y nos quedamos a un... Y esto es lo del... La de... Lo de... El icono del canal.